El feminismo la resucita, por favor, dejen avanzar, por favor, dejen avanzar, por favor. Nosotros no nos arrodillamos frente a una iglesia misógena, una iglesia que no le importa la vida de las mujeres, una iglesia que no le importa la vida de las mujeres. ¡Vamos, vamos! ¡Me está mal arroncada! 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 La iglesia justifica mujeres cada vida. ¡No me traje una iglesia! ¡Me está mal arroncada! ¡Me estamos en la calle! ¡Vamos! La iglesia justifica mujeres cada día, el feminismo las resucita. Gracias.